No es que aún te amé Va bien mi vida Solo tuve un mal día No es que el recuerdo de las noches contigo aún siga vivo Pero queda una imagen que siempre reprimo Intento borrarla y no lo consigo de las noches contigo No es que te extrañe No es que aún te amé Va bien mi vida Solo tuve un mal día No es que respiro más rápido porque pienso en tu ritmo Es solo el viento Que trajo consigo aromas que una vez di por perdidos De las noches contigo No es que te extrañe No es que aún te amé Va bien mi vida Solo tuve un mal día Solo tuve un mal día No es que me inspiras Pero pensaba en tus ojos cuando esta canción escribía Mi corazón Mi corazón latía No es que te extrañe No es que aún te amé Va bien mi vida Solo tuve un mal día 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 Muchas gracias Muchas gracias, nos invitamos a pasar Florencio Otero, Patricio Arellano Gracias por venir, ¿cómo les va? Gracias por invitarme ¿Cómo sonó? Muy bien Toda esta charla ya la tuvimos alguna vez Con vos y con vos aparte Y es así Y había venido tu marido también, Germán Con la banda Él se levanta y ya está colocado ¿En serio? ¿Y ustedes por ejemplo a qué hora arrancaron hoy? Y a las 7 Por culpa de nosotros Qué bárbaro, y hay que ir calentando la voz En un día tan fácil hoy en Buenos Aires Sí, además Pero están Voy a ir al machete 18.30, jueves o domingo Exactamente Auditorio Belgrano, Cabildo y Virrey Lorito Sí, con Oz en concierto Oz en concierto Que es una adaptación de la obra original del Mago de Oz Exacto, sí, es medio una versión libre, ¿no? Sí, están los personajes que la gente espera ver Que son el hombre de lata El león y el espantapájaros La bruja buena, la bruja mala Y obviamente el personaje de Flor Que es la protagonista Con el agregado de mi personaje Que no está en la versión original Sí Que soy como... Que era el único condimento que le faltaba a la obra O por lo menos eso para el director Que es Eduardo Bondel Que es el que aporta al romance Sí Que se centra en la historia de amor De estos dos personajes Claro, porque digamos El original no tenía romance No tiene romance No Y es casi La agregamos esta vuelta Tiene un millón de mensajes hermosos Sí Con respecto a la amistad Y bueno, todas las cosas clásicas Que conocemos de esa obra Pero aparte tiene este plus Tiene romance Sí Y los chicos que... Ahí estamos mirando algunas de las fotos que hicieron ¿Cuáles son los chicos que más van a ver la obra? ¿Chicos de qué edad? Y mira, es una obra para toda la familia Hay mucho guiño para los adultos Y para los niños es medio para todas las edades Con Pato el otro día decía algo muy lindo Que es verdad que a veces uno no es consciente de eso Que de alguna forma uno está formando parte de la educación Del mundo con este tipo de obras Con el principito también que está antes que nosotros Tienen mensajes muy lindos y muy sanos Claro Tal vez con un poco de ingenuidad si querés Pero creo que está muy claro y muy directo el mensaje Sí, claro Me cuesta en escena además de llamar mucho la atención Y toda la música Y las voces de ustedes que tienen el condimento Obviamente que tienen Los chicos están así ¿No lo ven? Es que somos todos estos artistas que veías recién en la foto Estamos arriba del escenario Los voy a nombrar Son Leo Trento, Germán Trippel, Carlos March Andrea Zurdo y Florencia Otero Con una banda en vivo Que eso también es lo novedoso Porque por lo general para ahorrar costos Está bien Pero se hace con pistas Y estamos con una banda en vivo Con muy buenos músicos Con pantallas Trabajamos mucho con la pantalla Así que es un espectáculo muy completo Que tiene No solo el romance como decíamos recién Sino tiene humor Porque la gente se ríe mucho Y tiene momentos nostálgicos Y momentos de Bailamos Sí Bueno, ella baila mucho Yo no tanto, pero ella baila mucho Así que tiene todo Tiene todo Florencia, ¿te sentís unida al género infantil? Digo, ya Siempre has trabajado en ese camino ¿Te parece que es el lugar en el que más cómoda te sentís? No sé si es el que más cómoda me siento Pero que me hace muy feliz, seguro Me encanta trabajar para chicos Y sí, también tuve la suerte de poder hacerlo de distintos lugares De poder hacer doblajes Claro O conducir O obras infantiles O discos para niños Ajá Y el público infantil es como muy interesante Ajá Cuando nos llamaron para armar esto Que rápido arreglaron Digo, vos que tuviste que hacer una cosa Pero esto no está ¿Cómo fue adaptarse a eso? Y estuvo bueno, rápido Y dijiste que sí Y dijiste, no sé No Toda esa parte tiene Toda esa parte tiene Seguramente debe ser la parte de la construcción Hasta llegar a Sí, claro Lo que pasa es que con Flor hicimos una Otra versión del Mago Dios en el 2008 Una versión televisiva Que la hicimos con Nickelodeon No sabía con Nickelodeon La Maga del Camino Dorado Sí Que es básicamente el mismo elenco Esta es como una nueva versión Porque es una versión teatral Y aparte es como un concierto Más que una obra de teatro Claro Así que ya nos conocíamos Aparte se participó de mi primer disco Justamente cantando esta canción Que cantamos recién Ajá Que es de mi autoría La noche es contigo Así que nos conocemos hace tiempo Y trabajar juntos Al menos para mí No sé, para vos Es un placer enorme Fue en el día Sí, es un placer Nos conocemos todos Somos amigos Y nos vamos muy bien Hay buena onda arriba en el escenario Ajá Hay que ser muy creativos Imagino al momento de contar Una obra infantil para chicos Porque ofertas hay Un montón Sí, yo creo que lo más importante Es no subestimar al niño Claro Con la moriqueta Y qué sé yo Sí, total son niños Claro Los niños ¿Le gusta o no les gusta? Le gusta o no le gusta Si no le gusta Se aburrió Mamá quiero pochoclo Se fue Claro O sea, no les importa ¿Y cuál es la repercusión Que reciben ustedes? Se copa mucho Un poco también Tiene que ver con que Mezclamos lo audiovisual Claro Mucho puesta de escena Mucho escuchar Mucho todo Y las luces Y las canciones Y también por lo que te decía recién De que de repente Tantos ingredientes Atrapás a todos los públicos Porque tiene el romance Que por ahí las nenas Se enganchan más con eso Claro Tiene la aventura Y los personajes graciosos Porque te reís mucho Con el lata Con el espantapájaros El león Que yo a veces estoy escuchando Atrás del telón Y se ríen los chicos Con esos gags Que hay dentro de la obra O sea que Hay para todos Hay para todos Sí Vamos a nuevo Auditorio Belgrano Jueves o domingo 18.30 Entonces en Cabildo Y Rey Loreto Durante todas las vacaciones Todas las vacaciones Hay que aprovechar Porque solo las vacaciones Por ahora Por ahora las vacaciones Después vemos Si seguimos o no seguimos Gracias Patricio Gracias a los dos Por haber venido Gracias por el espacio Nosotros nos vamos a ir Hasta mañana Hasta mañana Le decimos que vengan ellos A las 8 igual Sí, a cantar Que les gusta tanto madrugar Y cantar temprano Que vengan acá Gracias por habernos acompañado Que tengan buen lunes Lluvioso Pórtense bien Mareje de espacio Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos